Hola, ¿cómo están? Espérense, sí chicos, espérense por favor Necesitamos su ayuda, sí necesitamos su apoyo Así que suscríbanse y denle like a este video Por favor apoyen a esos chicos locos que los amamos Un poco locos pero no importa Bueno, ya, dejando a un lado esto, ahora sí Comenzamos Y sí chicos, como vieron en el título Les voy a decir cuánto he ganado con más de 100.000 visitas en mi canal Pero tienen que esperar un poco porque la gente me hizo unas preguntas Así que vamos a responderlas Comenzamos con la pregunta número 1 que dice ¿Cuál es tu nombre completo? Mi nombre completo es José Luis Vega Izaguirre Aquí les va a aparecer mi perfil de Facebook Para que me vayan a agregar ya en esos instantes Por favor, voy a aceptar a todos los que me agreguen Así que, ¡go! Y bueno, la siguiente pregunta es ¿Por qué crees que te pusieron tu nombre? A ver, vamos por allá, vamos por allá Y bueno chicos, yo les voy a responder esa pregunta El papá de Luis, o sea mi papá Tenía un hermano que falleció en un accidente automovilístico Y bueno, se llamaba José Luis Por eso le pusieron a Luis José Luis, y bueno, regresamos contigo Y bueno chicos, ya saben el origen de mi nombre Así que continuamos Siguiente pregunta ¿Te gustaría viajar a otras partes del mundo? ¿Como cuáles? Bueno, sí me gustaría viajar como a Los Ángeles Nueva York Miami Brasil Japón Argentina Algunas partes de África China Y muchos lugares que sé que van a tener un lugarcito para Luis Vega Seguimos Siguiente pregunta ¿Cuál es la persona que te inspira a seguir siendo YouTuber? Saludos Natali Pero la persona que me inspira son ustedes, literalmente Ustedes los que me ven Ustedes personitas locas Son los que me inspiran a seguir siendo videos Y es real Es obvio Porque obviamente me están apoyando Y yo al ver su apoyo Yo sigo subiendo Y sigo siendo YouTuber Como ustedes lo digan Como ustedes lo conozcan Así que ustedes son Mi mayor inspiración Por así decirlo Y bien La siguiente pregunta es ¿Cuál de tus viajes es en el que más has crecido en YouTube? Saludos bro Mi viaje en el que más ha crecido es en el de Colombia Por supuesto En estos momentos tengo 5600 suscriptores Y cuando llegué a Colombia tenía muy apenas 490 Así que he crecido más de 5100 suscriptores en Colombia La siguiente pregunta es ¿Te cojiste a Verónica Pérez? Chicos ¿Qué pregunta es esta? Obviamente No ¿Cómo se les ocurre hacer esa pregunta estúpida? Ahora las siguientes preguntas son muy similares Así que las voy a poner todas juntas en esta respuesta ¿Vas a volver de nuevo a Montería? ¿Cuándo regresas a Colombia? ¿Regresarás a Colombia? ¿Cuándo vuelves a Montería? ¿Regresarás a Montería? ¿Qué extrañas de Montería? ¿Cuándo vuelves a Colombia? ¿Qué te gustó más de Montería? Y hasta ahí chicos Bueno Voy a regresar a Montería Tal vez pronto No lo sé En estos momentos mis planes no están Volver a Colombia Porque no tengo dinero Y esa vez me fui con beca Así que prontamente No voy a regresar a Montería Pero espero en un futuro Si me sigue yendo bien en mis trabajos En mis futuros proyectos Yo creo que sí podría regresar a Montería Porque claro Me acogió 5 meses Así que ¿Regresaré pronto? No lo sé Pero sí voy a regresar Y bien Vamos con la siguiente pregunta Este comentario Ok chicos Ya continuamos La siguiente pregunta es ¿Cuál es tu meta de suscriptores para este año? Yo creo que son 100.000 suscriptores Este año Y a este paso Yo siento que sí Lo vamos a lograr La vamos a romper Y bien La siguiente pregunta es ¿Tienes novia? Oh my god Claro que sí Tengo novia chicos Ya los había respondido En algunos otros videos Y sí De hecho es la que está grabando En estos momentos Saluda Hola Y bueno Ella no quiere salir Así que ni modo Luego la van a ver Yo sé que luego la van a ver ¿Cuántos años tienes? Si naces hace 5 años Ok Esa es una pregunta rara Un poco loca Yo creo que 5 ¿No? Si naces hace 5 años Tengo 5 Así que 5 Me saludas Saludos Jonathan Ok Continuamos Que eso se pone buenísimo ¿Qué es lo que más te gusta de Colombia Y qué no te gusta? Y en lo que más me gusta de Colombia Es la comida deliciosa Y la gente Y lo que no me gusta de Colombia Es que hay muchas motos Y la inseguridad un poco Claro No hay motos en todos lados Pero en la parte donde yo fui Había demasiadas motos Y la inseguridad también En México también hay mucha inseguridad Pero vamos Eso es algo molesto Así que eso Ahora tenemos un consejo Dice Déjame un consejo para mi canal de YouTube Muy buenos los videos tuyos Éxitos Ok Mi consejo principal Es la constancia Constancia Tienes que marcarla en tu pared Hacerte un tatuaje Que diga constancia Porque es la única forma Para poder crecer Para poder tener muchos seguidores Y crecer Básicamente Constancia Ese es mi mayor consejo Ay Espérate Espérate También la pasión es importante Chicos Échenle pasión a lo que hacen Y háganlo constante Seguimos Porque vamos a ponerla de esta forma Imagínate que tienes una semilla Pequeñita La vas a poner en una tierra La tapas Todo perfecto Le echas agua Y día con día Día con día Le estás echando agua Constantemente Incluso una vez a la semana Dos veces por semana Tres veces por semana Pero le echas agua Después de unos años Empieza a crecer Poquito a poquito Con una ramita Después con una ramote Después se pone Con un troncote Lleno de ramas Llena de raíces Y llena de hojas Esa semilla que sembraste Es tu canal Y el agua que le estás echando Constantemente Son los videos Que tú estás haciendo Ojo Con buena calidad Y buena edición Ok Al principio No la vas a armar tanto En la edición Pero sigue echándole ganas Para que sea mucho mejor Cada día No subas videos A lo estúpido Entonces ¿Qué es lo que pasa? Tu canal va a crecer Y todas esas hojitas Que tienes Todas esas raíces Son tus suscriptores Que están llegando Porque tu árbol Ya está enorme Porque la constancia Hizo que creciera Esa llenada de agua Esa subida de videos Hizo que creciera Así que chico Tratúate constancia Si no Yo te lo voy a hacer Continuamos Ok Siguiente pregunta ¿Puedes sacar tu ki como Goku? Ok Vamos a intentarlo Ok Esta pregunta Es un poco controversial ¿No te da pena Grabar en la calle Y cómo superaste esa pena? Si Me da muchísima pena Grabar en la calle Ya lo había comentado En algún video anterior Me da horrible pena ¿Cómo supero esta pena? Te metes en el papel Y finges Todo lo que está sucediendo Así la supero Me meto en el papel De entrevistador Y de youtuber Y finjo Finjo Que no tengo pena Es difícil Pero puedes hacerlo Así que métete en el papel Y así superas muchas penas Ok Dame un consejo Cuando no te apoyan En lo que haces Sencillo chico Haz lo que tú quieres hacer Independientemente De lo que te estén diciendo Si es lo que tú quieres Hazlo Sé que baja el ánimo Cuando las personas No están para ti Incluso cuando las que más amas No están de acuerdo Con lo que quieres Y lo que estás haciendo Pero eso no importa Tú sigue adelante Y ve con tus objetivos Mantén esa mente en alto Por favor Hazlo No te detengas Siempre mantén la mente en alto Y así vas a superarlo Ignora esos comentarios Que te bajan en la moral Te bajan los ánimos Y dale duro Siempre sigue adelante Vamos Es tu vida Recuerda Y si no la estás viviendo bien ¿Por qué no te están apoyando? O sea No, no, no Tienes que buscar Otras personas que estén ahí contigo Que realmente lo estén Porque si no Pues qué ¿Qué está pasando ahí? Algo está mal Así que Sigue tus sueños Ve hacia adelante Y nunca Nunca te detengas Ok Esta pregunta es Te gusta México Me encanta Me fascina Lo adoro Me fascina Vivir en México Sobre todo por la gastronomía La gente Y los lugares que puedes conocer México tiene demasiada cultura Me encanta Esta pregunta también es interesante Si te gustaría vivir en España Para siempre O solamente un par de años Un par de años Esto es sencillo No me gusta vivir En un mismo lugar Toda mi vida Necesito viajar Conocer otros lugares Y estar viviendo En diferentes situaciones Diferentes culturas Etcétera Así que no No me quedaría vivir Para siempre En un solo lugar A menos que dentro De ese lugar Haya mucha cultura Y hay muchas situaciones Como en Los Ángeles Y me gustaría vivir Mucho Mucho tiempo Ok Esa pregunta loca ¿Por qué decidiste Crear tu canal de YouTube? Es sencillo Yo desde los 12 años Me gusta el tema De los videos Y desde hace mucho Tenía las ganas De hacer un canal A los 14 Creé mi primer canal Que se llamaba Power Encore Y hace videos Cantando canciones Pero solamente Haciendo playback Esos videos Ya los borré Ya no los tengo Así que no los van a poder ver Entonces desde ahí Me gusta hacer videos Pero en este momento Yo decidí crear mi canal Para compartir mis experiencias Cuando me fui a intercambio A España Y hacer lo que me gusta Que es grabar y editar Videos Me encanta Aparte que yo quiero estudiar Cinematografía Quiero hacer películas Y bueno Esto tiene mucho que ver Así que por eso Penúltima pregunta En tu logo de YouTube ¿Por qué aparece una mano? No sé Rick Parece falso Solo quiero que me saludes En tu pregunta Y saludos crack Saludos Papu Gameplay Básicamente porque Atrás tenía una Llanta gigante Entonces tenía que poner Mi mano atrás Para que no se me cayera La llanta Así que por esa razón Tengo una mano Y la última Puedo ser la última pregunta Listo Lo eres Ok chicos Ahora siguiendo La pregunta final Que es ¿Cuánto he ganado Con 100 mil visitas En YouTube? Ven Hasta les cambié Lente Para que se vea El fondo desenfocado Y todo se vea Súper bueno Miren En estos instantes Está apareciendo Una imagen En su pantalla Que es ¿Cuántas visitas Tuve en el mes? Que tuve 138 mil visitas En los suscriptores 5.616 En este momento Que estamos A 3 de enero A las 4 y media De la tarde Y bueno Los ingresos Estimados Son Redoble de tambores 20.72 dólares Eso es lo que he ganado Con 138 mil Visitas En este mes Si chicos Es poquito Más o menos No es mucho Esto Varía bastante Dependiendo del video Porque Curiosamente Y déjenme Se los enseño Para que lo puedan ver Y analizar un poco Aquí tengo un video Que tiene 2.700 visitas Dura 5 minutos Y tiene 46 centavos Ganados Y acá tengo Un video Que tiene 2.300 Un poquito menos Dura 8 minutos Y tiene 57 centavos Un poquito más Pero chequense Este video Tiene 1.300 visitas Dura 10 minutos Y tiene 86 centavos O sea Que rayos Estás hablando Que este tiene La mitad de visitas Que los otros Y tiene más dinero Incluso el doble Como rayos Funciona esto La verdad No tengo idea Pero si nos damos Una analizada Por así decirlo Los dos videos Que les mostré Que son las entrevistas Tienen lenguajes raros Tal vez No estoy hablando De cultura general No lo sé Pero en el video De 1300 Estoy hablando De cultura general Visitando un parque lineal Etcétera Y esto me generó Más dinero Aparte que duró 10 minutos Por lo tanto Tengo más anuncios Si me explico Mientras más anuncios Tengas en tu canal Más dinero puedes Generar Y este video Dura más de 10 minutos Así que debe tener Más anuncios Y por ejemplo Acá tengo otro video Que tiene 51 mil Visitas Vamos a verlo Dice que ha generado 4 dólares Con 51 mil Visitas Y acá tengo otro Que también tiene Más de 50 mil Visitas Vamos a verlo Vamos a ver Cuánto ha generado 60 mil Visitas Nos ha generado 7 dólares Entonces más o menos Para que se den una idea Esto es lo que se gana En YouTube Espero que les haya gustado Chicos Vamos al otro lente Y ya estamos con el otro lente Ya sé que ha acabado Este video chicos Espero que les haya gustado Todo esto fue muy divertido Y la verdad Sus preguntas locas Están geniales Sigan comentando por favor Y síganme en Facebook Por favor Ya saben aquí está abajo En el link en la descripción Vamos yo los voy a aceptar A todos A todos los que quieran Ahí los espero Nos vemos a la próxima Luis Vega se despide Chao